Soy el viejo gato sombroso Nunca fui demasiado bueno, nena, pero la leche no pudo pasar Perdí todas mis gatas gordas, en verdad Perdí todas mis gatas gordas, en verdad Es que prefiero un hueso de esos, nena, voy a buscarlo a la ciudad Soy el viejo gato sombroso, que está de vuelta en su hogar Soy el viejo gato sombroso, que está de vuelta en su hogar Nunca fui demasiado bueno, nena, pero la leche no pudo pasar Nunca fui demasiado bueno, nena, voy a buscarlo a la ciudad Mi auto está esperando Mi auto en el cordón Solo recuerda tus piernas, mojándole la piel al sillón La noche corre a mi lado, los buenos tiempos vuelven a brillar La noche corre a mi lado, los buenos tiempos vuelven a brillar Soy el viejo gato sombroso, que está de vuelta en su hogar Soy el viejo gato sombroso, que está de vuelta en su hogar Nunca fui demasiado bueno, nena, voy a buscarlo a la ciudad Nunca fui demasiado bueno, nena, pero la leche no pudo pasar Nunca fui demasiado bueno, nena, voy a buscarlo a la ciudad Gracias.